Bien, es cosa que sorprende y casi inconvencible, el que no pudiendo nosotros disponer de un solo instante de tiempo, hagamos con todo cuenta de los meses, de los años, con tanta seguridad como si el hilo de nuestra vida estuviera en nuestras manos o que Dios nos fuera a conceder el tiempo de vida que nosotros quisiera. Causa con pasión el ver una infeliz criatura como nosotros, cuya existencia y conservación es un continuo milagro de la providencia, que moviéndose para dar un paso no está seguro de dar el otro, que saliendo de casa no está seguro de volver. Una criatura que en un momento respira y en otro es un cadáver. Hacer con todo proyectos sobre el porvenir, dividir el tiempo, distribuir los años, señalar lo que uno quiere hacer o comprar, disponer de un futuro como si fuera su bello. Esto es lo que causa lástima y confusión. Sabemos que no está prohibido proveer lo futuro, ni el formar proyectos que no pueden ponerse por obra sino en un futuro próximo, ni el tomar para ello algunas medidas ahora, para poner en buen estado la familia, para conservar los bienes, los negocios de cada uno, todos sus bonos y a veces es deber hacerlo. Pero a todos esos proyectos deberíamos añadir la frase de, haré todo esto si Dios es el vivo, si vivo, si Dios me da licencia, si es su voluntad, cosas así. Sin embargo, hay una cosa que no podemos posponer jamás y esta es la conversión y el negocio de la salvación. Porque cuando se trata de las cosas de este mundo, uno puede decir, por ejemplo, compraré tal casa si es que Dios me concede vida y salud. Pero mientras compramos la casa, podemos hacer cualquier otra cosa, puesto que la casa la puedo comprar yo a cualquier otra persona. Pero el trabajar en la salvación del alma es algo que solo a mí me corresponde y me corresponde hacerlo ahora, no mañana. Bueno, todos tendrían por necio a alguien que se esperara hasta el próximo año para resolver un juicio que le pudiera costar todo lo que tiene, como si Dios le fuera a dar todo el tiempo que quisiera. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esperar a Dios para servirlo mañana, o el año que viene, o amarlo más en diez años? Porque según el curso normal de las cosas, los hombres mueren en cualquier edad, que cualquier cosa basta para privar de la vida al hombre más sano, y que muchas veces la salud más fuerte es albergue de la enfermedad. Porque por otro lado, para que hiciéramos en un futuro, por nuestra salvación, lo que nos toca hacer ahora, sería necesario que Dios nos hubiera prometido decirnos cuándo nos vamos a morir. Y eso no ha suceder, por eso, el mayor obstáculo que encontramos en el camino al cielo, y el que más nos atrasa, son nuestras pasiones, nuestros malos hábitos que hemos construido. Y estos obstáculos, muchas veces, en lugar de disminuir, crecen, y cuanto más nos tardemos en la enmienda, más trabajo nos bastará vencernos. Entonces, para convertirnos bien, para trabajar en nuestra propia salvación, solo son necesarias dos cosas, huir del mal y hacer el mal. Porque no hay cosa para el hombre más penosa que el huir del mal en el que siempre ha vivido, y el ejercitar en cierta edad aquellas virtudes que jamás ha puesto en práctica cuando fue joven. Acaso, ¿acaso cuando más viejo sea el árbol, será más fácil enderezarlo? Por otro lado, hay ciertas pasiones que en vez de disminuir con la edad, aumentan y se fortalecen con la edad. Un viejo ábaro será más apegado al dinero cuando más viejo sea. Lo mismo sucede con todos los risos. Y para convertirnos en deberes y atender la propia salvación, no basta dejar el mal, es preciso obrar el bien. ¿Acaso creemos que un alma acostumbrada por mucho tiempo a no pensar en otra cosa que en esta tierra pueda, sin grandísima violencia, volver todos sus pensamientos al cielo? Hay que ejercitarse en el bien, y esto cuesta esfuerzo. Entonces, deduzcamos, te cuento, que la mayor de las locuras es el hacer caso de lo futuro y abusar de lo presente. El menospreciar las gracias que hoy nos ofrece Dios, creyendo que siempre nos la ofrecerá. Y si hasta hoy hemos tenido la gracia de servir a Dios, hagamos lo posible por consagrarle el resto del tiempo, que sólo Él sabe que tiene pensado que nos cedemos. Que Dios nos sostenga en el yugo de nuestra fe, de nuestra fidelidad, y que después de las penas de esta vida, haga perfecto nuestro consuelo a la misma hora de la muerte. Nombre del Padre, del Padre, del Espíritu Santo.